Te vas a bañar, pero tienes que meterte, porque eso así no se puede, pío, pío. ¿Sí? ¿Te vas a bañar? Métete. Métete a bañar, mi amor. Métete y yo te echo agüita. No seas perezoso, que el agua no está tan fría, mi cielo. Métete, mi amor. ¡Ay, sí! ¡Ay, rica agua! ¡Ay, carajo! Las alitas... A ver, sube la alita. ¿La alita esta? A ver, esta. A ver, otra vez. La otra alita. ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¿Soy no te está entrando nada de agua, pipío? La otra. A ver, espérate, yo cojo agua. A ver, otra vez. Eso, alza. ¡Ay, carajo! La otra. Espérate, mi amor, porque si te acomodas... Yo cómo te hago... A ver, esta. Listo. A ver, alza la alita. Alza. Levanta la alita. ¿Ya? ¿Ya no más agua? ¿Ya quedaste mimpio, mimpio, mimpio? ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Gracias!